Hace unos años el delantero Lionel Messi pasaba por momentos difíciles en medio de agotamientos físicos y problemas con vómitos en los partidos tanto con el FC Barcelona y Argentina, por lo que consultó al médico italiano Giuliano Poussard, reconocido por asesorar en su alimentación a grandes figuras del deporte. Ahora, Poussard en una entrevista para un medio de su país ha salido a revelar detalles acerca de los pasos que vivió la pulga para lograr no solo superar estos problemas sino mantener un nivel óptimo en la cantidad de competencias que tiene que enfrentar. Messi se encontró de pronto en una encrucijada. Si quiere permanecer a nivel del Balón de Oro tiene que cambiar, comenzó manifestando Poussard. No se trata de cambiar la alimentación de un jugador, de una persona, sino de tener un estilo de vida completamente nuevo. No voy a convertir a uno en un profesional y menos en un fenómeno como Messi por comer de una determinada forma. Es obvio, pero si puedo hacer que siga siendo Messi durante un tiempo, continuó el médico. Dando alguna información pero sin entrar en detalles, Poussard dejó ver las claves de la alimentación que vive el argentino.